Tú puedes estar en una relación, entregarlo todo, entregarte todo, pero si esa otra persona ya no está en el mismo lugar que tú, tú todo nunca vas a ser suficiente. Amor, nunca pensé que te fueras a ir, yo pude que te hacía pedir. Siempre intenté quedarte en la alma y la piel, te quería entregar lo mejor de mí. Me ciegaste de seguir, por el caí, por ti. Pero todo no fue suficiente, me mata perderte. Quisiera arrancarte en el dolor, pero mi corazón arrogante, sin te escuchar, no quiere aceptar tu adiós. Por favor, la tremenda, me saca de tu amor, todo no te subiste y no te puedes nadar. ¡Suscríbete! 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 Seguir Como leí caí Por ti Pero Como fue Suficiente Me falta perderte Quisiera Arrancarte El dolor Pero mi corazón Arrogante Se lleve Escucharte No quiero aceptar Tu adiós Otro momento Se acaba de tu adiós Toda la cosa que siempre Todo se acabó De mi sonrisa Siento su corazón De mi sonrisa Siento mi corazón Ya de todo De mi sonrisa De mi sonrisa Y de mi sonrisa Y de mi sonrisa Y de mi sonrisa Quisiera De mi sonrisa Y 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 de mi sonrisa Ahora vamos a hacer un recorrido de nuestros 10 años de carrera Pero recuerden de estas canciones Si tú notas que me tuvié Ahora no es casualidad No soy la misma Me cuesta confesar Es que a gente que me ama ver Me olvidar Me empiezo a enamorar Oh, 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 oh ¿Qué te hace un recorrido de nuestros 10 años de carrera ¿Qué te hace un recorrido de nuestros 10 años de carrera ¿Qué te hace un recorrido de nuestros 10 años de carrera ¿Qué te hace un recorrido de nuestros 10 años de carrera ¿Qué te hace un recorrido de nuestros 10 años de carrera ¿Qué te hace un recorrido de nuestros 10 años de carrera ¿Qué te hace un recorrido de nuestros 10 años de carrera ¿Qué te hace un recorrido de nuestros 10 años de carrera ¿Qué te hace un recorrido de nuestros 10 años de carrera ¿Qué te hace un recorrido de nuestros 10 años de carrera ¿Qué te hace un recorrido de nuestros 10 años de carrera ¿Qué te hace un recorrido de nuestros 10 años de carrera ¿Qué te hace un recorrido de nuestros 10 años de carrera Gracias Puedo venir a mirar tantas sueños de color que hay en Andes que tengo Amor y se escucha en la distancia No separa tu temor Amor Amor Debe de la herencia Debe de nacerte sin ti Que en mis brazos puedes vivir Si pudieres Si pudieras saber Lo que yo sé de mí Sabías que tú estás de por aquí Si pudieras sentir Lo que siento como a ti Sufrir porque yo no soy feliz Si pudieras saber Lo que yo sé de mí 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 En este momento No existe nadie más que tú Lo que yo sé de mí 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 Yo sé de mí Gracias por ver el video.